Nosotros pensamos que el doctor Biner esté en algún porcentaje inferior, sin embargo, bueno, la ciudadanía ha entendido lo que le proponíamos y ese mensaje de consenso, ese mensaje de, como dice la propaganda, de un país normal, recuperar algunos valores y ese mensaje sin grandes campañas, sin cansar a la gente, la verdad que nosotros hemos estado trabajando en silencio como lo hacemos siempre, sin estar constantemente presionando en la calle para buscar los votos, sino trabajando conscientemente y manteniendo esa coherencia. Acá hemos visto lo que ha sido el resultado general, cómo el doctor Biner se ha impuesto en una gran cantidad de votos. Acá ha sufrido justamente el Frente para la Victoria y los candidatos locales que apoyaban al Frente para la Victoria han sido los grandes derrotados, en definitiva, que son las formas de hacer política las que castigó a la gente. Y bueno, en ese sentido estamos muy, pero muy contentos. Intendente Verdeca, en un momento particularmente difícil, porque sabemos el difícil momento que está atravesando la ciudad de Rosario y esto tal vez le haya restado algún punto a Biner, que seguramente podría haber sido una elección superior, o sea, hubiese sido catastrófica para el resto de los contendores la elección del Frente Cívico y Social en la provincia. Tal cual, tal cual, tal cual como lo planteás, nosotros veíamos, pero se ha trabajado, la gente ha rescatado ese trabajo, porque no es en un día que se define una elección, sino que es un trabajo de largo plazo. Bueno, en estos seis años de gobierno del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, se han ido cambiando las concepciones de hacer política, y eso es lo que la gente estuvo apoyando. Y por eso, bueno, es el comienzo, ¿no? Se han definido las internas y ahora seguramente para octubre, con las campañas ya más lanzadas y con la política en acción, quizás los resultados vayan a incrementarse aún más, ¿no? Sí, Intendente, bueno, la presencia del candidato Binar, de Mario Barletta, y todo esto seguramente a través del respaldo que usted le han dado a estas candidaturas, que significan un fuerte espaldarazo para su gestión de gobierno. Sí, 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 también, aunque nosotros siempre decimos que, si bien el Frente Progresista Cívico y Social es nuestro partido donde estamos siempre, nosotros en la ciudad de Armstrong gobernamos para todos los partidos y tenemos mucha gente que, bueno, que pertenece a otros partidos que no integran el Frente, que también nos están apoyando, pero seguramente eso es harina de otro costal y seguiremos para las próximas elecciones y las próximas campañas, pero estamos muy bien posicionados y eso, bueno, la verdad que les tengo que agradecer a toda la gente de Armstrong por ese acompañamiento masivo que ha tenido en estas elecciones, ¿no? Y esto fundamentalmente se da en el cara a cara, en el diálogo con el vecino. Exactamente, no hay otra forma. Siempre creemos que la forma de gobernar está en contacto permanente con los vecinos y así es como se van solucionando. Siempre, no se puede solucionar todo de la noche a la mañana, pero la gente ve el esfuerzo que se hace para tratar de que los problemas se solucionen y mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes, ¿no? Bueno, Intendente Verdecki, le mando un fuerte abrazo, un gran saludo, felicitaciones a usted y a todo el equipo. No, igualmente para usted y gracias a todos por mantener una elección en paz, como siempre decimos, y por ya este año, 30 años seguidos de elecciones, que es lo más importante que hay que rescatar, ¿no? Intendente, un abrazo. Gracias por el contacto. Ahí está el Intendente Pablo Verdecki. ¡Gracias! ¡Gracias!